Tres personas fueron trasladadas al Hospital del IMSS y 20 más resultaron con heridas y golpes leves luego de que un camión del transporte urbano se quedara sin frenos y chocara contra un poste en el Boulevard Vildósola. A las 8.30 horas, el camión de la Línea 11 circulaba por el Boulevard Vildósola de sur a norte, y al llegar a la Avenida Zaragoza, en la Colonia El Jito, un pasajero solicitó bajar, por lo que al momento de intentar frenar, el camión siguió su curso y se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad e impactó contra un autosedán, el cual quedó volcado sobre la banqueta. El poste sostenía líneas de alta tensión de 13.000 voltios, percance que atendió la Comisión Federal de Electricidad. En el sitio del accidente, se dieron cita a socorristas de la Cruz Roja, quienes prestaron los primeros auxilios a los pasajeros del camión. La mayoría presentó golpes leves y algunas personas de la tercera edad fueron atendidas por alta presión. Para el imparcial, Rodolfo Gil. Gracias. 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 Gracias.